Una reunión extraordinaria de la Mesa de Transporte Público para tratar algunos temas de interés general. En primer lugar todo el tema de la tienda transportista. Ahorita hay 13 tiendas funcionando en el país y se van a aperturar otras para completar 18. Ustedes tienen que ser en cada estado los contralores sociales del funcionamiento de esas tiendas. Y estamos haciendo una compra de insumos 3D Fontour para establecer un plan especial de atención a los transportistas, especialmente a los del transporte urbano. Tarea del INTT, la matriculación de los vehículos de transporte público. Categoría urbano tiene que tener placa amarilla, vehículos urbanos, placa de los motorizados y de los taxis.